Como todos los lunes, Iris iba de camino a la Universidad de Ingeniería Química. Era una chica sencilla y de baja estatura, la cual tenía gustos peculiares con la vestimenta. Ella siempre solía llevar vestidos o faldas negras que combinaran con su largo cabello. Como muchos personajes de anime, lucía un pequeño collar negro ajustado alrededor del cuello. También solía llevar sus cuadernos y libros en los brazos mientras portaba una pequeña mochila en su espalda. Más allá del perfil que daba al resto del mundo, Iris no era la típica chica tímida. En realidad era muy buena compañera y tenía varias amistades dentro de la universidad. Pero un día todo cambió para ella. En esa jornada estaba estudiando en un salón de clases junto a Mónica y Julieta, sus dos amigas. Cuando el profesor llegó al aula, se encargó de presentar a un nuevo estudiante llamado Daniel. Este chico llamó la atención de Iris, la cual se fijó en su cabello castaño y en sus ojos color avellana. Las clases fueron pasando y ese joven fue interesándose en Iris. Un día, ambos tuvieron su primera charla. Al principio hablaron de estudios y ecuaciones químicas, pero en las conversaciones siguientes empezaron a explorar los gustos personales de cada uno. A medida que el tiempo pasaba, ambos fueron haciéndose cada vez más cercanos. Llegó un punto en el que se gustaban y comenzaron a salir. Un día, Iris estaba con Daniel en un balcón de la universidad. Luego de decirle que sentía cosas por él, le dio un beso en la boca. Tras esto, su relación comenzó a florecer. Tenían citas, estudiaban juntos, se daban regalos y se quedaban a dormir en la casa del otro. Pero todo cambió en el tercer año de la carrera. En ese entonces, llegó Victoria. Se trataba de una chica de cabello rubio y ojos marrones, en la cual desbordó arrogancia desde su primer minuto en la universidad. Sin embargo, eso estaba algo justificado ya que una buena parte de los hombres del curso se derretían por su sonrisa. Con el correr de los días, ella empezó a hablar con Iris y Daniel durante los descansos. La nueva chica miraba al joven con otros ojos, sin saber que Iris era su novia. En varias ocasiones, Mónica y Julieta le advirtieron a su amiga que tuviera cuidado con esa muchacha. Sin embargo, Iris pecó de inocente y poco a poco se fue acercando a su perdición. Las cosas entre ella y su novio fueron empeorando con el transcurso del tiempo. Iris le recriminaba a Daniel que hablaba mucho con Victoria, pero este afirmaba que solo era una compañera con la que se llevaba bien. La chica moría de celos, pues nunca había estado tan enamorada de una persona. No obstante, parecía que él ya no correspondía a su amor y ardía de furia cuando lo veía reírse junto a la otra muchacha. Un día, luego de otra típica pelea en donde ella se echó a llorar, Daniel dijo que entendía que estuviera así y que quería verla luego de la clase en su departamento, lugar en el que tantas veces había estudiado y pasado tiempo juntos. Iris creyó que por fin podrían hablar tranquilos y que él entendería el motivo de sus celos. Luego de esto, pasaron dos días en los que no se supó nada de ellos. Mónica y Julieta se preocuparon mucho, y todo empeoró cuando la hermana de Iris las llamó para preguntar si sabían algo sobre ella. Intentaron llamarla a su celular muchas veces, pero la chica nunca respondió. En ese punto, Julieta decidió ir hasta el apartamento de Daniel para ver qué había pasado con su amiga. El lugar estaba en un edificio viejo cercano al campus de la universidad. Mónica se ofreció a ir con ella, pero le respondió que no hacían falta dos personas para ir hasta allá. Una vez que la jornada de clases terminó, Julieta emprendió el camino hasta el departamento. Antes de entrar al edificio, llamó una vez más al celular de Iris. Tras ver que no contestaba, subió hasta el tercer piso. Luego caminó hasta el apartamento 35 y tocó la puerta. Como vio que nadie atendía, bajó hasta el hall y habló con el portero del edificio. Ella pensó en un principio que, por alguna razón desconocida, la pareja había decidido dejar todo atrás y escapar al extranjero. El sujeto que estaba encargado de la estructura escuchó lo que la chica tenía para decir y la acompañó hasta el apartamento 35. Al abrir la puerta con su llavero y entrar al living, no vieron nada fuera de lugar. Lo único que percibieron fue un olor ciertamente desagradable. Esto cobró sentido cuando giraron para ver la pequeña cocina. El portero se desmayó y cayó con su cuerpo de costado. Por su parte, Julieta dejó escapar un mar de lágrimas ante la escena que se presentaba frente a ella. La misma mostraba a Iris apoyada contra los cajones de la mesada. Tenía puesto un vestido negro y sus manos se encontraban manchadas por el tono escarlata de la sangre que las cubría. A su lado estaba el cuerpo de Daniel. En el rostro del joven se podía ver una mueca de horror y tristeza que se difuminaba sobre el charco de su propia sangre. Sin embargo, lo peor de la escena fue la forma en la que Iris pareció asesinar a su novio, ya que entre sus manos ensangrentadas estaba el corazón de Daniel. Aún después de dos días, aquel órgano seguía goteando algo de líquido rojo. Mientras Julieta miraba atónitamente la cocina, la voz de Iris resonó en el ambiente. Él iba a terminar conmigo. Me prometió que su corazón sería mío para siempre, pero me mintió. Así que solo lo tomé. En ese instante, unas pequeñas lágrimas empezaron a salir de los ojos de la chica. Dos días después de este incidente, Julieta volvió a clases y se encontró con Mónica. Ambas lucían muy deprimidas, pues no podían concebir el crimen atroz que había cometido su amiga. También se enteraron de que Iris iba a ser enjuiciada y que, mientras tanto, la iban a tener encerrada en una institución mental. Durante el fin de semana, ellas quisieron ir a visitarla. Sin embargo, el cuerpo de su amiga fue encontrado sin vida antes de que pudieran hacerlo. Al parecer, la causa de su muerte fue un desangrado. No se sabe cómo lo hizo, pero se arrancó los dos ojos y escribió en la pared la frase, ahora solo juzgaré por su corazón. De estos acontecimientos pasaron ya 12 años. Julieta todavía mantiene contacto con Mónica, pero ambas llevan vidas diferentes debido a sus empleos. Por suerte para Julia, el suyo se encuentra muy cerca de su ciudad natal. Aunque ella es feliz la mayoría del tiempo, siente escalofríos y ganas de llorar cuando escucha los relatos de las muertes que vienen ocurriendo desde hace varios años. La última historia la escuchó en un noticiero televisivo. Allí entrevistaron a una chica que fue testigo de un asesinato. La misma relató lo siguiente. La joven estaba en una cita nocturna con su novio. Ambos se encontraban en un parque cercano a su universidad. Ella se quedó esperando mientras el chico iba a comprar helado. Por lo general, en esa zona no suele ocurrir nada malo. Incluso en las horas más oscuras, como vio que su novio tardaba, fue a buscarlo. Sin embargo, vio algo cerca del lago central del parque. Ahí yacía tirado el joven y, sobre él, había una chica vestida completamente de negro. La muchacha gritó cuando vio que la figura tenía entre sus manos el corazón de su novio, el cual había sido arrancado de su pecho. La joven de negro la miró de frente y le dijo unas palabras con voz firme. Él no te amaba, también te mentía a ti. Luego, caminó hasta donde estaba la otra chica y extendió el corazón, aún palpitante, hacia ella. Al mismo tiempo, dos alas negras de gran tamaño se extendieron desde su espalda y taparon la luz de la luna. Finalmente, esposó una sonrisa enferma y le dijo, ahora es tuyo para siempre.